Música Sooooooy sué doy Y me lo gorgo, y yo soy Oh, que nadie me ha tratado con amor Esto es una versión libre por si acaso para que después no me estén diciendo yo sé que muchas peladores me van a decir ay, pero si ni siquiera sabes tocar la guitarra mira, si tú no sabes de guitarra no hables, ya, porque esto es música esto es música, ya, esto yo soy creadora de mi música un piojo con una pioja se fueron a cazar y tuvieron muchos piojos y se fueron a una luna de miel y tuvieron muchas lientes y las lientes te casaron también se formó un calzamiento de piojos con muchas lientes y no me quitaron qué mala onda con los piojos lo siento, me emocioné es que cuando creo arte me llega el alma no lo puedo evitar creo que estoy pasando por un episodio psicótico definitivo por favor, ustedes ignoren esto ustedes no lo hagan en su casa hola corazones como están yo estoy aquí dándome una mano de gato porque después de ese ataque ayer de locura como ustedes vieron estaba pasando por un episodio medio psicótico o sea, como creativo artístico psicótico una cosa así es como que no sé el espíritu de algún músico de estos que crean ellos sus propios ritmos ¿verdad? sus propias melodías se apoderó de mí e hiciera su arte y gracias a mi cuerpo el pocito me dijo no, estamos mal hay que hacer algo al respecto entonces hoy día decidimos salir a hacer las compras como yo les había comentado pero aparte vamos a salir a dar una vuelta por ahí porque me dijo no Julia tú necesitas aire está bien estar en la casa ser hogareña y todo esto pero te hace falta renovar el aire yo como saben me gusta estar encerrada me gusta estar tranquila yo pagaría por no salir pero creo que sí que necesito oxigenarme y es necesario entonces hoy día aparte de hacer las compras y todo me voy a dar una mano de gato y voy a vamos a salir a recorrer por ahí a mirar qué sé yo a echar un ojito a distraer la pupila eso es lo que vamos a hacer hoy día y ustedes van a venir con nosotros porque también les hace falta tomar aire las he tenido mucho tiempo encerradas acá conmigo entonces hoy día hoy día vamos a salir entonces vayan ustedes a prepararse no sé arreglense un poco dense una mano de gato o bien vayan así como están nomás se nos importa no se preocupen por eso aquí la cosa es distraernos no un desfile de moda terminé de darme un zarpazo de tigre porque eso no fue una mano de gato fue un zarpazo de tigre y estamos listos para salir voy a revisar que el gato esté cortado y miren yo tengo claro en mi mente que no tengo que traer nada que no esté en la lista que hicimos yo lo sé ahora que estoy aquí yo lo tengo aquí en mi mente yo sé no tengo que traer nada que no esté en la lista pero hay algo en mí no sé siento que algo se apodera de mí y siempre salgo pegando con algo que no está en la lista ahora que yo estoy aquí en la casa o sea yo lo tengo claro pero yo sé que una vez que ande por allá hay algo se me va a pegar entonces quiero que ustedes me ayuden para que esta oportunidad sea diferente y no salga pegando con nada yo siempre he dicho se puede vivir con poco no necesitamos más cosas pero se pegan aquí entonces necesito de su ayuda ¿ya? porque no quiero seguir acumulando cosas cuando me vine de allá de Buin o sea me vine con lo justo y necesario según yo o sea me traje más de lo necesario obviamente y acá he seguido adquiriendo cosas entonces no quiero que eso vuelva a pasar no sé qué va a pasar conmigo eso es lo que yo quiero que pase pero no sé bueno que pase lo que tenga que pasar ¿cierto? ¡Qué intenso salir a la luz del día! soy como un vampiro así y como ustedes pueden ver en mi piel se nota que ningún rayo de sol lo ha tocado ¡qué intenso! pero está simpático el día sí está ¿ven? hay unas nubes locas pero no creo que llueva por ahí parece que andan y gallinas me andan buscando no le van a llegar sí se nota que eran muy bien pero no vía me connecting vamos a ver la luz del día 6 5 de Quindi bueno yo quiero Gracias por ver el video. 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 Un mirador bastante bonito. Este lo descubrió el pocito. Y las quiso traer. ¿Qué le parece? Gracias. Qué lindo, mira. Qué hermoso eso, mira. Qué lindo. Mira aquí los enlozados. Qué maravilla, mira. Qué maravilla, mira. Qué maravilla. Qué maravilla, mira. Y no, mira. Horazones hemos recorrido bastante después del mirador. Fuimos a caminar con esposito, recorrimos. Fuimos a comer algo rico. Después pasamos a los chinos. Infaltable, ustedes saben. Yo tengo que pasar. Si veo un chilo hay que pasar. Es una tradición. Y ahora recién, recién vamos a comprar. Vamos a hacer las compras. Ya van a ser las 3 de la tarde prácticamente. Vamos a comprar primero lo que son todas las verduras. Después que tengamos todas las verduras. Nos vamos directamente al fondo, al supermercado. Entonces terminamos de hacer esas compras. Y ya de ahí nos vamos a ir finalmente para la casa. Pero ha sido una mañana bien entretenida. Estuvo rico, comimos rico. Y lo pasamos genial. Ustedes saben, ¿cierto? Ahí recorriendo con esposito. Hemos caminado más que con Fugikia. Sí, hoy día recorrimos bastante. Estamos de temprano. Sí, aprovechamos de mirar. Pasamos a tiendas. Mira, estuve mirando ropa. Pasé a los chinos. Pasamos, como ustedes vieron ahí, a esa tienda también. Vimos té, las cosas de cocina. Vienen enlosados. Vieron todos los enlosados que habían. Pero no salí pegando con ninguno. Eso sí, por si acaso. Para que no digan, Julia, Julia, ¿puesto que salí? No. Spoiler. No salí con ningún enlosado. Porque yo tengo enlosado. Entonces ya seguir comprando y seguir, no tengo dónde ponerlo. Entonces ahora nos vamos a comprar las verduras. ¡Suscríbete! 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 Aquí, a la leche. ¿Cuántas llevamos? No sé cuántas llevé Otra vez llevé 6 Ahora no sé Llevé 8 Échala en una cajita ¿Cierto? Vamos a descojar en gas Aquí hay de este Extra virgen y vale 7.990 Y ese que está allá arriba Y este es Aceite de oliva Delive 500 Y vale 9.290 Pero dice Extra virgen Ah, también es extra virgen Y este Este también es de 500 ¿Sí? ¿Todavía vemos esta nomás? Yo creo que este nomás Sí, porque esa más que nada Porque la botella es más bonita Y porque es más nice Y todo Pero este también ¿No habíamos hecho cada uno? ¿No? No Ya ese entonces Ese Entonces ahí llevamos un aceite de oliva Para consumir un poquito Eso ahí Un aceite de oliva Ya ¿Qué otra cosita nos haría falta? Mira, voy a llevar de Garbanzos Sin piel Del banquete Estos son A 2004 490 Estos vamos a llevar Voy a llevar Unos Dos Vamos a llevar dos Porque eso no me hicieron nada ¿Ser van a ser? Sí, eso no me hicieron nada Miren, aquí hay de estos Cabellos de ángel De estos largos Que me gustan a mí Y están a 9.90 Vamos a llevar de estos Vamos a llevar Unos ¿Cuántos yo creo? ¿Cuántos? ¿Unos cuatro? Eso Gracias ¿Qué va aquí? Ya Entonces aquí Dos Cuatro Vamos a llevar Unos Cuatro Llevemos otro Para que Vamos a llevar cinco de estos Ahí Cinco de esos Miren Aquí hay quinoa Quinoa Y están a 1.950 ¿Ven? De esta quinoa Voy a llevar ¿Llevo dos? Llevo Vamos a llevar dos Vamos a llevar dos quinoa Ahí Y por acá tenemos Aquí arriba Miren Ahí Aquí hay Cus Cus Y están a 1.590 El cuscús Pero no voy a llevar Cuscús Eso no Voy a llevar Solamente el otro Y Miren Arroz chaufán Miren que viene listo Y estos están a 9.40 Para darle sabor Ahí a tus preparaciones Ya corazón Ahí hicimos Todas las compras ¿Ven? Ahí esposito Ahora va a cargar Y ya Yo creo que aquí Ya nos vamos Para la casa ¿Cierto? Sí ¿No queda nada Vamos a comprar? Así que no No creo que no Ya Ahí estamos Cargando Y de aquí ya Nos vamos a la casa Miren que viene Miren que viene Miren que viene Miren que viene Listo, corazones, ya estamos en la casita Déjalo ahí nomás, ahí Esa es la carne y los congelados Los voy a sacar al tiro Los pasamos a comprar Y aquí trajimos todas las otras cosas Las verduras y todas las parafernalias Entonces ya tenemos todas las compras Fue un día bien interesante Es bueno salir de vez en cuando Me dolió un poco la cabeza Así tengo que reconocerlo Yo creo que debe ser por la poca práctica Que tengo de salir Ya, aquí ven Aquí ya vamos a sacar los congelados Eso, está lloviendo Estoy abriendo las rejitas Para sacar aquí la carne Y todo lo que trajimos Carne molida y cosas Todo eso lo tengo que congelar Viene pollo Viene harta cosa que compramos Ya, yo me voy a poner a guardar Y más rato volvemos Corazones, miren que están bonitos los tomates Estaban hermosos Cuando ustedes vayan a comprar tomates Se encuentran así Con el tallo Compren de estos Así Porque duran más Recuerden Siempre busquen estos Yo ahora elegí Todos los que tenían Solamente el tallito Porque habían algunos Que estaban sin tallo Pero yo me traje Todos los que tenían tallo Ven Estaban hermosos Miren Pasé a los chinos Y sí Salí pegando con algo Me compré esta paletita Que esta costaba 1290 Miren ahí está el precio 1290 Que es para cuando uno hace arroz Entonces ahí uno la saca de la olla Ven Pero no sé Quería probar Voy a ver si me sirve como dos cosas Quiero intentarlo O sea Si me sirve como un pozo a cuchara Porque me iba a traer un pozo a cuchara Pero No había del color blanco Había verde y un beige Entonces dije Esto me puede servir dos veces Para apoyar una cuchara ¿Cierto? Que no quede así puesta en una superficie Y también para sacar arroz Para no estar rayando las ollas Y con las cucharas Entonces Esta es más ancha Además tiene un diseño hermoso ¿Ven? Entonces voy a intentar Si me resulta Estaría bueno Porque sería un 2x1 Y por 1290 pesos Fue lo que traje ¿Ven? Así que me porté bien Creo que me porté demasiado bien Si me resulta Corazones Miren Va a ser un 2x1 ¿Ven? Cuchara cuando la necesite Para sacar arroz Y por detrás Tiene el mismo diseño Miren que bonita ¿Ven? Y para apoyar las cucharas Cuando no las quiera dejar Encima de algo También sirve ¿Ven? Va a ser un 2x1 Bien Por lo menos Le ha hecho un té ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la idea? Corazones Llegamos al final del video Espero que les haya gustado El vlog Ayer de verdad Que fue un día maravilloso Para mí Lo va a hacer súper bien Hicimos hartas cosas Con esposito Como vieron ustedes Él me dejó recorrer Miren todo Pasé a los chinos Mineto Que lo tenía agarrado En la mano Algo Y él me decía Bueno si quiere lo lleva Y yo después la pensaba Y yo decía no Porque le pedí a los corazones Que no me dejaran Entonces no, 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 no Lo único que me traje Fue esa paletita Pero me porté bastante bien Un beso enorme Muchísimas gracias Por el apoyo Por los comentarios Por seguir viendo Nuestros videos Eso nos hace sentir Que de verdad Les gusta lo que hacemos Un beso enorme Cuídense muchísimo Y nos vemos Si Dios quiere En un próximo vlog Bye corazones Peace